War. War never changes. Estoy hablando de las batallas en el desierto del poeta José Emilio Pacheco, breve novela que narra la historia del México gobernado por el primer presidente del PRI que no era un militar. En el libro se nos va platicando de una época de cambios, de la entrada con todo de las marcas norteamericanas y de los inicios de un conflicto que continúa, las batallas en el desierto. Se resume el paso de una época, el transcurso de un primer amor. El sujeto que mueve toda la acción es un tal Carlos, un niño de primaria que vive en la colonia Roma, zona que en vez de ser el refugio para los cafecitos, hamburguesitos y cuanta babosodita se nos llega a ocurrir, era en los 50s la base comunitaria de árabes, judíos y orientales en la ciudad de México. Extranjeros, todos mal vistos y rechazados ante la mayoría de una sociedad acostumbrada a la guerra, el hambre y la cruz. Una sociedad que solamente tenía apenas 20 años de haber terminado su revolución. La nación habría de acostumbrarse rápido en esa época al sonido de los bulldozers con sus cuadrillas enfiladas para tirar por los suelos ciertos resquicios del porfirismo y asentar así con firmeza la llegada del nuevo régimen del cachorro de la revolución. Seguramente por una mala planeación y poco mantenimiento, varios de los cimientos de esos mismos edificios habrían de sucumbir con las sacudidas generadas por el temblor de 2017. El PRI y los temblores nunca se han llevado bien. Al parecer la corrupción extrema y los desastres naturales no combinan. Batallas en el desierto fue escrito en los 80s, aunque se ubica en el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, al cual le llueven las críticas por partes a lo largo de todo el libro. Pero dichas críticas no habrían sido fáciles de realizar de forma pública o por los medios en esos tiempos, ya que todo lo existente, sindicatos incluidos, le pertenecían al partido en el poder, el partido revolucionario institucional o por sus siglas PRI, heredero de la revolución mexicana. Nunca fue muy afín a la crítica, aunque en general el poder nunca le abre enteramente sus brazos, por más diferentes que juren ser. Carlos nos va platicando un poco sobre su escuela, sobre su experiencia en la primaria, y nos va describiendo los múltiples cambios en la ciudad que le tocó experimentar junto con su familia y compañeros de clase a lo largo de esos tiernos años. Nos platica de ruinas, música popular, clasismo y mucha estupidez disfrazada de buenas costumbres. Mientras en el recreo, las batallas en el desierto se generan a escala miniatura, niños del lado hebreo y otros como árabes. El origen étnico de los propios infantes y el inicio del conflicto en Medio Oriente sobre el futuro de Palestina les asusa a confrontarse, y aunque un maestro les quiere brindar lecciones de paz, los niños se burlan y el profesor se preocupa sobre las ruinas que habrán de presenciar sus alumnos en el futuro. El presidente es la comidilla y el símbolo de referencia constante para el diálogo sobre la realidad política de México. Tanto es un ladrón como un universitario estudiado que llega con su espíritu joven a sacar al país del atraso y llevarlo velozmente hacia un futuro hipertecnológico de bonanza aerodinámica. Carlos es de clase media y las comparaciones entre aquellos que están mejor o peor situados económicamente en la balanza social asoman la cabeza más seguido que en un juego de whack-t-mole. No hay paz en el México de los cincuentas cuando hablamos del prójimo, todos los personajes se están juzgando entre ellos sin piedad de forma constante y la única pareja que parece brindarse un respiro ante la vorágine de señalamientos, sería Carlos y la madre de su mejor amigo Jim. Son espíritus calmos y no ven necesidad en hacer de un ambiente sosegado por las máscaras de la apariencia un espacio más opresivo de lo necesario. A su manera se revelan, el amor del infante es una obsesión que por la razón que le brinda su edad puede reconocer como absurdo e imposible. Él es un niño y ella una mujer cercana a los 30, nada va a suceder, eso es obvio y aunque nada sea posible la necesidad de expulsar su deseo le hace declararse ante la bella mujer, dama de tono y silueta estadounidense. Hecho que reafirma el dominio que el imperialismo sembró en la época. Estados Unidos pasó a ser el máximo referente para los cuerpos deseantes de la humanidad. ¿Cuánta razón tenían Dorfman y Martellat? Todos nos manipulan, justo como se ha mencionado en aquel video en donde se habla de su libro, ¿eh? Ese video, el video que se puede encontrar en este canal, pueden seleccionar mi imagen y verlo después de que acaben de ver este video, claro está. El caso es que nos manipulan, cambiando así lo que se quiere consumir mediante la introducción de sus medios de comunicación, arreglando todo para que la cima de nuestros anhelos se transformara en la base de su consumista realidad. Frente a su objeto de ensueño no hay escape, Carlos la encontraba en revistas y otros afirmaban que era tan bella como una estrella de Hollywood. Su obsesión era bien cobijada y al mismo tiempo condenada por una sociedad carente de rostros propios, como bien habría de señalar Octavio Paz en su famoso libro, Laberinto de la Soledad. Muchas cosas son una simple remembranza de lo que vendían en esos tiempos, pero de vez en cuando la realidad se asomaba con sus dientes amarillos y colmillos puntiagudos. El deseo llevado a la práctica, una mordida bien dada, puede llevar a momentos de vuelo. La madre le entrega un beso tierno por su infantil confesión, le explica lo obvio y le despide de su hogar. Pero los celos de Jimo, del hijo de su amada, hacen que las cosas se salgan de control, y Carlos se ve cuestionado por todos los frentes, mientras la madre queda empapada por la baba proveniente de los constantes cuchicheos que no dejaban de mencionar su nombre. El castigo por querer ser vulnerable, por emitir un destello de ternura, por ser humano, es el recibir escrutinio, mal pensar, dedos señalando. A su infante le toca visitar un psiquiatra que habla como psicoanalista y confesarse con el cura de su parroquia. Un grotesco personaje a todas luces, raro y mórbido, suerte que no le pasa nada malo a Carlos, según el libro nos permite entender. Luego del escrutinio inicial, generado por el chisme de nuestro héroe norteamericano, el buen Jim, el tiempo pasa y el encuentro entre los tiernos jamás habría de suscitarse nuevamente. En general las cosas van mejorando para la familia de Carlos, que a pesar de contar con la pésima presencia de Héctor, su hermano mayor, un gandul que toca sin pedir permiso, acosa, roba y miente sin parar, además de ser un fan del señor del bigote chistoso, pues a pesar de contar con alguien así en la familia, las cosas van bien, al menos en un sentido económico. El tiempo pasa, no demasiado tiempo, pero pasa. El padre de Carlos obtiene un mejor trabajo, luego de perder su fábrica de jabón, y pasar a ser parte de una de las empresas que llegaron a dominar el mercado, Dobsest o una de esas marcas. El hombre que apenas pasa de sus 30, aprende inglés en menos de un año, y entonces al formar parte de la nueva industria extranjera, que exterminó con la nacional, pues pasa a poder engrosar bien su billetera. Y pues esto mismo siguió sucediendo, especialmente durante la época en la cual se escribió el libro, la industria nacional a manos de la extranjera. Luego de la nueva fortuna adquirida por su padre, Carlos se va sintiendo satisfecho. Todos se han comportado como mulas con un simple niño, pero lo entiende, o al menos eso cree. Al final asume que lo único que queda, es dejar correr el tiempo. Nada podrá borrar el esquivo, pero cariñoso beso de su primer amor. El hombre empieza a practicar tenis, y cuenta con un viaje reservado a Nueva York. El pequeño Dandy encuentra en el transporte público, a uno de sus compañeros de salón vendiendo chicles. Le invita a unas tortas, y una posible verdad incómoda se revela. Según dicen los rumores, su amada se arrebató la existencia por cuenta propia. Carlos no soporta la noticia, y corre a la casa de su amada sin encontrarla. Pregunta en el edificio sin poder confirmar nada. La familia de su ex amigo Jimmy, simplemente se desvaneció. ¿Quién sabe a dónde partieron? ¿Quién sabe si todo lo contado fue cierto? ¿Quién sabe si humillada por su amante, y ante la desesperación del momento, ella realmente lo hizo? No lo sabe, y no lo va a saber, ya que no cuenta con medio alguno para comprobar nada. Su viaje a Nueva York acontece, los años pasan, y de la vieja ciudad de México de los cincuentas, ni ruinas yacen. Un mundo olvidado, y a nadie le importa. Décadas han acontecido y reflexiona, que si su primer amor siguiera con vida, para el momento en donde el texto va cerrando, Carlos supone que la mujer tendría que estar rondando por los 80 años de edad. La historia culmina, mientras la acumulación de ruinas y batallas continúa. En el libro se habla de una enorme cantidad de elementos que conforman a una sociedad en un periodo histórico concreto. Se nos logra ubicar en un tiempo lejano al nuestro, y se hace de una forma magistral. Se habla de aparatos, transporte, entretenimiento, y dichos, sin mucho esfuerzo. Todo se comparte con un estilo constante, que no te permite separar los ojos de la descripción de los acontecimientos, en su mayor parte. Entre los múltiples temas, que se nos asoma, la cruz con sus lecciones dignas de una imaginaria y serena sociedad medieval, molesta por su presencia, porque nos habla de heridas que se mantienen abiertas, humillaciones sufridas por los cristeros, la llegada de una nueva élite norteña, que fue sacando a la establecida por Porfirio Díaz, peleas entre ciegos, los principios de un sector tradicional, sacudido por las ambiciones de nuevos gobiernos, que van dejando ladrones al timón del barco, robando las riquezas de la nación sin parar, mientras los guerreros que hicieron la lucha, a lo mucho son sencillos trabajadores. Un ex coronel que luchó con Zapata, era intendente general del edificio de Jim. Hasta ahí llegó la revolución en su impartición de justicia. La escritura es continua y por momentos se convierte en lista de compras, pero no pierde lo entretenido, y aunque llega a cansar el exceso de nostalgia, nos hace pensar en que algún día habremos de ser iguales. La novela acompaña un estilo de realismo urbano que autores como Gonzalo Marte, en su épico Entre tiras, porros y caefanes, ha sabido plasmar, marcando un modo que no deja de repetirse de forma permanente en la novela mexicana, llegando hasta el presente con la historia de Fernanda Melchor, en su tedioso temporada de huracanes. La calidad va disminuyendo, pero esa suele ser la norma de la existencia. Bien decía Miguelito Amafalda, la tierra se va destiñendo, mientras Manolito respondía que habría que aceptarlo así porque no se conocía la fecha de caducidad. Queramos o no, las batallas en el desierto funge como guía paso a paso de la historia del amor mexicano, con su mercadotecnia constante, referencias a los políticos y su corrupción, amores que salen de la nada, fantasías y tragedia azarosa. Guión sólido pero repetitivo que el nuevo cine mexicano a finales de los noventas decidió aferrarse con Abrazo de Koala. ¿Amar te duele? Pues lo mismo, pero ponle algo más de clasismo. ¿Y con tu mamá también? Pues lo mismo, pero ponle algo medio moderno, un trío o algo así. El caso es que siempre tiene que existir ricos bailando con pobres, las clases sociales en una danza donde siempre se puede acariciar los traseros, pero jamás se van a mirar a los ojos. Y así el ricachón o clase mediero es quien nos brinda su punto de vista certero sobre cualquier romance soso que se vaya a presentar en la urbe sin futuro de nada. Situaciones que así nos suceden en Tlatelolco, verano del 68, donde la hija del padre en las altas esferas del gobierno nos va presentando con sus ojos privilegiados todo lo que sucede en medio de uno de los movimientos políticos más vibrantes de la época, del cual nos enteramos muy poco, porque lo que importa es el amor. Asunto que más o menos Roma intenta subvertir, pero que no logra del todo, ya que los modos y formas de la clase media se mantienen como la aspiración, como la forma superior de ser y habitar el mundo. Por más que el director luche por dar una mirada diferente, se nota que no puede romper con su raíz, someterla a una crítica destructiva. Batallas en el desierto nos habla de una tecnología que nos va haciendo cada vez más funcionales en el arte de destruirnos mutuamente. Es sorprender de una forma macabra y poco reconfortante. Hace pensar en que llegará el momento de obsesionarse con las ruinas y los viejos amores en una ciudad que ya no es la de nuestra infancia. Mientras las batallas en el desierto continúan, el horror sigue y la pila de cuerpos va en aumento. Y en contra de la torpe moral liberal, esto no es parejo. La guerra no es simplemente absurda. Las razones sobran. Un bando está aplastando una mosca con un martillo. Y nadie lo puede negar. Están desvaneciendo a un pueblo entero en estos momentos. Y nadie lo puede negar.